Hola 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 Spotify Hola Hola Hay un lugar Lugar astral Lo que no es fácil de escapar Esta verdad Que es macular En nuestra forma de pensar ¿Qué será por qué naciste aquí? Quizás por qué Pero qué suerte en la locura Tu esperanza por tu vida Sin pasajor Y sin gloria La lucha es todos los días Llora Llora Tú 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 no 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 hasta ahí, no te toques, no es más siniestra. De nada más oscuro, que a la luz llegue a verlo. De nada más fuerte, que en el cielo no te sube, de nada más fuerte, que en el cielo no te sube. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!